Hola a todos y bienvenidos a Fusion Freak. Hoy quería hacer en Fusion Freak un vídeo o un audio, como ya sabéis que esto lo podéis escuchar en e-box cuando subimos todos los audios juntos o podéis verlo en youtube así vídeo a vídeo a medida que lo vamos grabando y bueno pues hoy quería hacer un vídeo que ya sabéis que tengo problemas con la industria del cine y todo viene porque hace una semana aproximadamente Judy Foster, la directora y actriz ha hecho unas declaraciones en contra de los blockbusters y más concretamente del cine de superhéroes, ese cine que tanto nos ha gustado y claro todo esto me ha hecho pensar una vez más y quiero dar mi opinión una vez más sobre el famoso tema de el cine como arte o el cine como entretenimiento y negocio y es que bueno pues vamos a empezar hablando de las declaraciones que hizo Judy Foster y bueno a estas declaraciones obviamente le contestó a alguien que está trabajando en la industria de las películas de superhéroes que es James Gaughan, así que empecemos por leeros algunas de las declaraciones que hizo Judy Foster que entre otras cosas dijo perlitas como la las películas de superhéroes están arruinando la industria cinematográfica los estudios hacen contenidos mados para atraer a las masas y a los accionistas están arruinando los hábitos cinematográficos de la población estadounidense a lo que añado a lo que añadió porque claro todo el mundo puede decir vale muy bien pero y si te pagan ella dijo no quiero hacer una película de 200 millones de dólares sobre superhéroes que sólo y sólo y añadió que sólo quería sólo trabajaría en un film de este género si la cinta tuviera una psicología realmente compleja al primero decirle a Judy Foster que que por favor no queremos más nolans ya 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 hemos tenido nolan hemos tenido una trilogía rara y con problemas psicológicos de batman y Zack Snyder lo intentó con superman y no queremos volver a eso no queremos volver queremos volver a entretenernos no y bueno pues obviamente a estas declaraciones que han causado bastante polémica dentro del mundo del cine de la televisión le ha salido el director de guardianes de la galaxia james gaun que como publicamos hace unas semanas pues dijo también creo que foster mira el cine de una manera anticuada donde la película de espectáculo no puede ser estimulante a menudo es cierto pero no siempre su sistema de creencias es bastante común y no tiene falta de fundamento digo no sin fundamento porque la mayoría de las películas de franquicias de estudio carecen de alma y eso es un peligro real para el futuro del cine pero también hay bastantes excepciones para que el cine perviva creo que las películas de espectáculos necesitan tener una visión y un corazón que tradicional tradicionalmente no tienen y algunos de nosotros estamos haciendo todo lo posible para avanzar en esa dirección crear películas blockbusters que sean innovadoras humanas y reflexivas es lo que me entusiasma de este trabajo a lo que añadió pero para ser justos al menos en las citas de foster parece ver el cine como algo que trata principalmente del crecimiento personal para mí eso puede ser parte de por qué hago esto pero gastar un montón de millones de dólares en una película tiene que ser más que eso es comunicación así que mi experiencia no es más que una parte de esa rueda pero respecto a foster lo que ha dicho por el cine por el cine y aprecio pero respeto a foster y lo que ha hecho por el cine y aprecio su diferente forma de pensar y de ver el paisaje de hollywood aquí vemos claramente dos 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 posiciones que en principio son antagonistas por un lado tenemos la posición de judy foster en la cual está deja bastante claro que el cine tiene que ser un arte y que todos tienen que estar al servicio de de una historia y de una actividad artística y psicológica y el público tiene que añadir añadirse a eso no digamos que el público se tiene que tiene que ver esa película y decidir si quiere verla o no quiere verla pero lo tú le tienes que ofrecer esto esto viene de la famosa forma de hacer cine esto se ha hecho toda la vida de dios pero también en mientras que se ha hecho toda la vida de dios también se ha hecho películas blockbuster que ocurre que aquí el problema es que algunos quieren ser artistas y no lo quieren pagar ellos y en esta parte estaría lo que acaba de decir james no lo de lo que ha dicho este este hombre pues ha dicho que son que la gente me da mucho dinero para hacer una una película no y bueno base vale que yo tengo que poner mi impronta personal y me importa como autor dentro de esa película pero lo principal es que aquí alguien quiere recuperar ese dinero y si es posible ganar mucho más no que es la la visión del cine como negocio y como hemos dicho también ha existido siempre no es algo nuevo los blockbusters no son nuevos las películas de superhéroes ahora son las de superhéroes en otra época eran las del oeste en otra época eran las películas de policías todas han tirado del público los blockbusters han existido siempre y segundas terceras cuartas y quintas partes han sido el pan nuestro de cada día desde que el cine es cine no es nada nuevo ha habido secuelas siempre ha habido ha habido precuelas siempre ha habido reinicios ha habido rebuts ha habido nuevas versiones todo se ha existido siempre sin ir más lejos mira los diez mandamientos actúo tres versiones dos de ellas dirigidas por la misma persona no y bueno pues he de decir que esto ha ocurrido siempre pero que ahora está viéndose y sobre todo viene por el tema de los podcast las las redes sociales etcétera se está viendo mucho más digamos separado no antes podías encontrar una buena película dentro de un de los blockbusters y un blockbuster dentro del buen cine no esto era más común verlo en los 80 y en los 90 sin ir más lejos pues por ejemplo todo el mundo recordamos el extraterrestre que todo el mundo considera una gran película y que al mismo tiempo fue un blockbuster tiburón sin ir más lejos una de las mejores películas de de suspense y de terror que se han hecho y que sin embargo y que al mismo tiempo fue un éxito de taquilla y si nos vamos a tiempos pretéritos psicosis psicosis es un blockbuster no le deis más vueltas pero está hecho por un genio no entonces estamos hablando de que un blockbuster de que un genio puede hacer un blockbuster en forma artística e incluso hacer un blockbuster y que salga algo artístico como por ejemplo la trilogía de va de batman de christopher nolan no sé si me explico yo sé que esto es que estoy siendo un poquito me estoy yendo un poco por las ramas y no he dado todavía mi opinión y pero claro primero quiero situaros en la en estas dos tendencias que está tirando hollywood está la rama de los artistas y está en la rama del negocio que ocurre que cada vez está más separada y ese es un problema ese problema aquí en españa lo tenemos también porque aquí el cine blockbuster no existe existen está empezando a existir ahora cuando productoras que productoras que vienen con un dinero de televisión porque les obligan están intentando hacer películas que tienen las salas de cine y cuyo calidad artística pues no sea el principal objetivo el principal objetivo es llenar en las salas de cines y crear éxitos no esto está empezando a ocurrir ahora aquí en españa no digamos que nuestros blockbuster son con las comedias nuestras películas nuestro cine de superhéroes son las comedias corales es así es la tenéis que iros al cine a ver pues este año podemos hemos visto hemos visto películas como la de los cuñados que nunca la de los suegros que nunca me acuerdo es por tu bien por ejemplo hemos visto esa hemos visto otras otras pocas de estas hemos visto también los ocho apellidos vascos etcétera y eso aquí en españa pues pues digamos que nuestro cine de superhéroes es este cine coral nuestras comedias corales pero en eeuu no en eeuu está el cine de independiente que es donde podemos ver la más calidad artística y en este momento está el cine blockbuster no existe esa serie media donde te podías encontrar una gran película que funcionara en taquilla y que tuviera una calidad artística bastante importante eso ocurría en los 80 y en los 90 y en menos casos los 2000 ahora es prácticamente imposible estamos hablando que ya solamente se hacen películas de 10 millones de dólares o películas de 100 millones 200 millones de dólares no tenemos ese punto medio de 60 70 80 millones de dólares ya no existe lo dicho de hecho ese es el ese es el el trocito de negocio que quieren quedarse netflix o sea bright ha sido una de esas películas de que son serie media que jamás hubieran llegado a las grandes a los grandes multi cines pero que sin embargo pues en una plataforma con netflix pues es un pelotazo no y bueno pues básicamente estas son las dos formas de ver el cine y ahora viene mi opinión porque ninguno de los dos tiene razón y los dos tienen razón pues yo personalmente pienso que lo primero que el cine de superhéroes no es tan malo en primer lugar no es eso tenemos que ver que el cine de superhéroes pues tiene un objetivo que es entretener y llevar gente al cine y llevar gente al cine es crear cinéfilos y eso es así señores tenéis que haceros la idea señora foster y señores directores así artísticos tenéis que haceros la idea de que un niño no descubrirá el cine si no va al cine y esto hará que se que se plantea ir a ver otras películas y cuando vaya creciendo en el futuro conocerá otras películas incluso esto esto es así o sea todos hemos empezado viendo blockbusters y poco a poco nos hemos ido aficionando al cine hay gente que se ha quedado en los blockbusters hay otra gente pues que ha avanzado hacia hacia otras películas y hay otra gente como yo que disfruta igual un blockbuster con una película de autor puedo disfrutar ambas por vamos por por igual manera porque básicamente son cosas distintas y lo único que tienes que hacer es que cuando entres en el cine tienes que cambiar el chip o sea no esperes un blockbuster en una película de autor y viceversa no esperes una película de autor en un blockbuster que te lo dan pues bienvenido sea no pero no lo esperes no es tan sencillo como eso no estamos hablando de películas como pues como la saga a todo gas no por ejemplo o películas de superhéroes como todas estas sagas de de marvel y de dc vamos a centrarnos en la serie de a todo gas no la serie de todo gas es una serie que 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 están metiendo dinero a carretillas en universal estamos hablando de universal una productora que probablemente si no hubiera dado la tecla de de fase de furios en estos momentos tendría graves problemas porque no tiene superhéroes es una de las pocas pocas productoras que no tiene ningún superhéroe y estaría teniendo problemas pero tiene a todo gas que es un montón de superhéroes es así y funcionan y con ese dinero podemos pagar el resto de películas esto es así mar disney es una compañía que quiere ganar dinero y tiene un negocio que es hacer películas y ganar dinero y tiene que para para ganar dinero tienen las películas tienen que ser rentables para nada sirve una película que cuesta 70 millones de dólares y que recauda 80 no sirve o sea lo siento pero no sirve para poder pagar esa película de 80 millones de dólares que recauda 80 o 90 o 100 millones de dólares es necesario hacer un vengadores que recaude mil porque porque ese dinero se queda en la productora y se quedan en no todo se vuelve a invertir en películas de superhéroes se invierte en profesionales que gente que se está formando gente que actores jóvenes jóvenes iluminadores espectros en efectos especiales y toda esa gente que se está formando gente que si no existieran los blockbusters no encontraría trabajo es así antes existía una cosa que se llamaba roger colman pero ahora no existe ese roger colman ahora se llama silun y también está tirando de gente joven de gente joven que se va formando en estos en estos lares o sea que el blockbuster no es el enemigo digamos que el blockbuster es tú es el amigo del cine independiente del cine de autor porque sin el blockbuster el cine de autor no existiría y sin los los las legiones de personas que van a los cines a ver blockbusters a ver películas de superhéroes no tendríamos que seamos cinéfilos en el futuro porque seamos sinceros seamos serios para ver una película que puedes ver en tu casa pues la ves en tu casa porque va la gente a ver al cine cine de superhéroes porque es espectacular porque es como montarse en un parque temático en una montaña rusa eso es eso es lo que la gente quiere cuando paga 10 euros por una entrada quiere evadirse quiere ver un mundo diferente vuelvo a repetiros es entrar en un mundo que no conoces en un parque temático que te cuenten una historia deprimente una historia sobre el mal del mundo y sobre la historia o un drama social de 25 minutos mirando una silla que eso ha ocurrido en España hay una película donde hay un plano fijo de 25 minutos de una silla y está pagada con dinero público tócate las narices pues para ver eso la gente no se gasta 10 euros en el cine si lo quiere ver lo ve en casa y un niño jamás va a empezar viendo esas películas esto quiere decir que tenemos que eliminar este tipo de películas del mundo del multicine no pero señora Foster y señores artistas el blockbuster es el que crea industria y la industria es negocio y el negocio paga el arte es así tenéis que ver las películas artísticas el cine autor incluso el cine independiente tenéis que verlo como un cine con mecenas y esos mecenas son Iron Man son Hulk son Superman y son Batman el cine con mecenas y esos mecenas son